Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La Secretaría de Agricultura reportó dos nuevos casos silvestres de influenza aviar en las entidades de Jalisco y Aguascalientes para evitar daños a la avicultura nacional. El Senacica hizo un llamado a los productores para reportar cualquier anomalía en sus granjas. La Unión Nacional de Avicultores y la Secretaría de Agricultura definieron en conjunto una nueva estrategia para el control y la posterior erradicación de la influenza aviar de alta patogenicidad, esto a través del registro de todas las granjas a nivel nacional. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos reportó un nuevo brote de influenza aviar en Rhode Island, elevando hasta 43 las entidades afectadas por el virus durante este año. El Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados proyectó que para el cierre de 2022, la producción de estos insumos incrementará casi 4% respecto a 2021, esto pese al encarecimiento internacional de los granos y los efectos de la pandemia en años anteriores. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicó que aún existen dudas alrededor del APSIC, pese a la publicación de sus lineamientos en el Diario Oficial de la Federación, ya que no se han cubierto los puntos claves sobre cómo se evitará el alza de precios en la canasta básica. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!